Bienvenidos una vez más a mi canal, estamos en Reddead Y bueno, vamos a intentar conseguir un tesorito que haya escondido Hay una ubicación en el mapa basado en la Reserva India Y vamos a intentar encontrar ese tesorito Bueno, como veis este es el acceso a la cueva, ¿vale? Está aquí oculto detrás, voy a marcar exactamente el punto correcto Este es el punto exacto, ¿vale? de la cueva, aquí estaríamos Sería, aquí tenemos la Reserva India Aquí tenemos el Fort Wallace Y aquí tenemos la zona de los Grizzlies Entonces, justamente entre este triple camino y este triple camino Justo en la mitad, en esta curva, ahí estaría la ubicación del tesoro Entonces, fijaros que cuando lleguéis a este punto Vais a llegar por este camino Y cuando lleguéis a este punto, no vais a ver la entrada a la cueva Vais a ver estas rocas Fijaros, ahí está mi caballo Y fijaros que hay un árbol entre medias de las rocas Pues esa es la señal Esa es la señal Los metéis por aquí Vais hacia el árbol Y aquí vais a encontrar la ruta La gruta La entrada a la gruta Coger, acordaros de coger el farol Y no, no vais a ver nada No vais a poder Entrar dentro Y aquí entramos Esta gruta Y aquí, como veis Encontramos esta especie de estatuas extrañas Estas son unas estatuas raras que hay aquí Vale, el farol no hace realmente falta Pensaba yo que iba a estar más oscuro Pero no nos hace falta Tenemos una estatua principal A modo de De arpía ¿No? Parece una arpía Y luego tenemos Varios humanos Mirando hacia la arpía Hay uno que le falta un brazo A este le faltan dedos Este solo tiene dos dedos Cada uno tiene Este le faltan los dedos de toda la mano Este le falta el dedo pequeño Yo creo que ahí va a estar el puzzle Entonces Vamos a examinar esto Y él lo va a dibujar Vale, una vez que lo tiene dibujado Tenemos que seguir un orden concreto Entonces vamos por aquí Primero es este que solo tiene dos dedos ¿Vale? Luego vamos a la siguiente estatua Vale, estamos Como decía Primero la de que tiene dos dedos Ya hemos pulsado Ahora vamos a esta La segunda Siguiente Lo saltamos la primera Y pulsamos la siguiente Que es la que le falta Prácticamente toda la mano Y solo le queda un dedito ahí Y tiene tres dedos en la mano derecha Luego después ¿Veis que a esa le cae como la luz de la roca? Pues justo hay que pulsar esta A la siguiente O sea, a la anterior La esta A la que le cae la luz de la roca Pues la tercera sería esta Justo la que tiene dos dedos En la mano izquierda Y un dedo en la mano derecha Y el último Hay que pulsar el que le cae la luz ¿Vale? El último hay que pulsar el que le cae la luz Como decía Yo ya le he pulsado El que le cae la luz Sería el cuarto Que solo tiene un brazo Solo tiene el brazo derecho Y como veis Se suena un sonido Y se nos abren los lingotes ¿Vale? Y los cogemos Cogemos todos los lingotes Y estos lingotes Lógicamente Pues nos van a dar un mogollón de dinero Como veis El puzzle Es bastante sencillo No es nada complicado Y nos da la oportunidad De obtener un montón de dinero Porque cada lingote Luego lo podemos vender Y nos van a dar un mogollón de dinero Y siguiendo Digamos Las indicaciones Que os he dicho Porque No puedes pulsar Los que tú quieras Si no tienes que pulsar Exactamente Los que son Y una vez Los vas pulsando Se te abre La arpía Y te entrega Los lingotes de oro Así que así de fácil Acordaros la ubicación Una vez que ya lo descubráis Pues ya os va a salir Digamos Como todo el mapita este De las estatuas Como que ya las ha dibujado Entonces ya las tienen en su mapa Pero antes de que las dibuje Los que realmente No lo vais a saber Y como os decía La ubicación está Entre este camino Y este camino triple Justo en el medio Acordaros del árbol En medio de las rocas Y cerquita de la reserva india Y cerquita de 4 wallace Así que nada Espero que os haya ayudado A conseguir Con este tutorial Un poquito más de dinero En Red Dead Ya que viene súper bien Siempre viene genial Dinerito aquí En Red Dead Red Dead 2 Así que bueno Si os ha gustado este vídeo Y queréis seguir viendo vídeos De este tipo Pues nada Darle un like al vídeo Compartidlo con vuestros amigos Suscribiros al canal Si no lo estáis Muchas gracias por verme Gracias por estar ahí Y os veo en otro próximo vídeo De consiguiendo dinero O de otras muchas cosas De tutoriales de Red Dead Y muchas cosas más En el canal Así que nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!